Nos sorprendió el apoyo de Ciudadanos, nos sorprendió porque como te he comentado anteriormente, este es un presupuesto pactado en un cuatripartito, es un presupuesto con medidas progresistas y nos parece extraño que aquí Ciudadanos está dispuesto a asumir esas medidas progresistas como vemos, como actúa en otras comunidades donde gobierna con Ciudadanos y Vox y es la antítesis de lo que aquí estamos haciendo. Pero bueno, si él está dispuesto a apoyarlos, tendrá que ser él el que tiene que dar explicaciones porque aquí le parece bien apoyar unas medidas progresistas y en otras partes vemos que las medidas de la ultraderecha precisamente van en contra de potenciar esos servicios básicos y derechos sociales.